Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en este juego llamado Slide Down a Hill Oh, deslízate por una colina y la verdad se ve bastante pero bastante divertido Así que vamos a ver como se nos da esto el día de hoy chicos Así que ahorita les voy a explicar de que va el juego Pueden ver que nos encontramos aquí y hay muchas cosas en la cual nos podemos deslizar Puede ser en una cama, puede ser en una casa o hasta en un avión Así que eso está demasiado impresionante y vamos que de inicio tenemos la casita Así que vamos a darle por aquí, ahí puedo poner mi casita Y vamos a ver que tenemos por aquí, aquí está la tienda Que no, no hay tienda, no hay nada por ahora Ok, bien, vamos a darle aquí a reclamar Reclamamos 100 dólares, bien, eso puede servirnos de algo, no sé para qué Uy, ese chico tiene un yate, ok, eso se ve buenísimo Oh, una Cybertruck de Tesla, a ver cuánto cuesta, cuánto cuesta la Cybertruck de Tesla Ok, 200 Robux, ok No, no, se me fue la cama, no, 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 no Vamos, la cama, la cama, la cama, la cama, la cama La alcanzo, vamos, ahí está Ay, a mi cama No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien, vámonos, vámonos, vámonos A ver cómo se nos da esto Así que chicos, antes que nada, recuerden que si el video les está gustando No olviden de dejar su like y vamos a ver qué tal se nos da esto Y todo, vean, no puede ser No, 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 se me ha roto Uy, véanle eso Ok, bueno, no, ahora sí ya me morí, chicos Ya me morí, no, espera ¿Seguimos? Oh, genial, 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 genial Bueno, yo pensé que ya era el final de esto Pero bien, genial Ya tengo unos 80 dólares Eso es buenísimo Vamos, a ver, hay que tener cuidado Vamos, 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 vamos Se puede, toma No, ahora sí ya me morí definitivamente Ok, espera, ¿sigo vivo? O sea, ¿sigo rodando? No, ya, hasta ahí he llegado Ok, vamos a ver Conforme consigo eso, puedo comprar más cosas Pueden ver que el próximo es un botecito Y... ok No está tan bueno, la verdad Creo que me falta muy poquito para el que siga Así que vamos a darle aquí una cama Vamos a darle a esta parte Y... no, mejor si coloco la cama Ajá, vamos a darle por acá Y si coloco una cama Sería mejor colocarla acá Bien, ¿no? Vamos a ver Ahí está Vamos a darle por aquí Ahí está, right Vamos a darle aquí Y... vamos a ponerla Ahí está, ahí está, ahí está Nuestra cama Bien, vamos Y ahora sí Vamos a darle Y... vámonos Que nos arrancamos, chicos A ver, hay que tener cuidado Mira, genial Uy Ah, no, pensé que era una super rampa ahí En el inicio Pero no, no es nada de eso A ver, bien, 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 bien Nooo, me he chocado muy rápido, chicos Ok, bien Estamos en el colchón No se nos ha roto A ver Uy, qué fuerte No, no Ahora sí ya me... Ya se me rompió la cama No puede ser, chicos Ah, mira Puedo controlar el personaje Ok, esto es muy bueno Bien, vamos a controlarlo Lo mejor posible Vamos a intentar evitar las palmeras Vamos, ahí está Genial Evito la palmera Evito la palmera Vamos, 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 vamos Vamos, toma Genial Vean eso Ok, estamos super volando Esto es increíble, chicos Vamos, vamos, vamos Genial Evitamos más cosas de por aquí Vamos, ahí estamos Perfecto Vamos a ir por acá Bien, 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 bien Vamos, genial Toma Oh, ahora sí llegué más lejos Toma A ver Bueno Genial Hemos desbloqueado una nueva zona Ok Bien Eso fue muy bueno Ok Esto estuvo buenísimo Vean Pasamos la mega rampa Increíble, chicos Ok, esto me ha encantado Bien Vamos a darle por aquí Right Vamos a ver Puedo comprar otra cosa más Así que vamos a ver Tengo 1200 Genial Vamos a ver Esto es un bote Esto de aquel Por aquí es un helicópter Ok Bien Uy, un carro Vamos Quiero comprar el carro Vamos a ver Quiero probar el carro Así que vamos a darle por aquí Genial Tenemos el carrito Y vamos a subirnos ¿Cómo me subo al carro? A ver Es por aquí ¿Cómo me subo al carro? No sé ni subirme No sé ni manejar mi propio vehículo Ok Sí, sí, sí Es aquí, ¿no? Vamos a darle ahí ¿Eh? Y vamos Ahí está Sí, 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 sí No, espera Espera, espera No, el avión No, no, no Estoy chocando No, amigo Quita tu avión No Me estoy yendo con el avión ¿No puedo frenar? No, no Esperen, esperen, esperen Me he salido del carro No, espera A ver No, este no sirve Este no sirve No, no, no Esperen, esperen, esperen Espérenme, esperenme Vamos No, se me ha ido el carro No, es que el avión Nos echó todo a perder Chicos No puede ser Vean eso Ok Bien Vamos Nosotros bastante fuertes Y esto es buenísimo Toma Genial Ok Pero yo quiero irme en carro Aparte tenemos un giro diario Vamos a darle aquí Spin Toma Vamos a ver que nos sale Por favor, algo bueno Algo bueno Algo bueno Que sale Y toma Grimas No, no No, se devolvió No No quería eso Quería el Grimas No Qué estafa Vamos a ver Ok, vamos a ver carro Ahí está Vamos a darle Antes de que venga alguien con su avión Bien, ahí está Eh, vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Vamos en el carro Vamos en el carro No, eso es un avión No, por favor No me digas que hay otro avión ahí Vamos A ver Ok, vamos a ver si lo puedo evitar Ahí está Uff Lo primero que no quería No, no, no No puede ser No puede ser Es que alguien saca su avión Y eso es lo malo A ver, bien, bien, bien Vamos, perfecto Ahí está El carro No, no, no No te salgas No te salgas No Nos hemos salido No No, no, no No me está saliendo No me está saliendo como quiero Uff Oye, que buen dinero Ok Tenemos más dinero Así que Ya No vamos a usar el carro El carro fue muy bueno Pero vamos a ver Ajá ¿Esto qué es? Uff Un cohete Uff Un autobús escolar Bien, bien, bien Vamos Autobús escolar Vamos a colocarlo aquí Bien Vamos a ver ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo, chicos? Es por Ah, por la puerta Obviamente Obviamente por la puerta Vamos a ver Ahí está Genial Ahora vamos a darle Y vámonos A ver ¿Cómo manejamos esto? Genial Vamos a ver Ahí está Perfecto Ah, el avión No, el avión El avión El avión El avión Vámonos Ahí estamos Genial, genial, genial A ver Evito el avión Bien, bien, bien Perfecto Oh, no El avión El avión es lo peor, chicos El avión es lo peor Bien Bueno No nos está saliendo tan mal, eh Vamos Ahí estamos Toma Vean ese super backflip Uy, toma Vean eso Oye, es que está saliendo perfecto Vean, bien, bien, bien Bien, bien Vamos Está de cabeza Pero A ver, espero No se ha roto No, no se ha roto No se ha roto No ¿Qué? Solo nos quedamos en el asiento No puede ser No Ok Bien, bien, bien Vamos muy bien Ok, vámonos por aquí Perfecto No, la palmera me ha matado La palmera fue lo que me mató Ok, bien No fue tan bueno como lo esperaba No fue tan bueno como lo esperaba Pero Ya sé algo Ya sé cómo hacer una solución Lo mejor que vamos a poder hacer Es poner el autobús Pero ponerlo hasta la orilla ¿Por qué? Porque el avión ahí sigue Y No, no, no Están sacando cosas ya muy pro A ver, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Rides Ahí está Vámonos por acá Y Ahí estamos Autobús escolar Hasta acá Bien, bien Vamos a ver Ok Uy, me han atropellado Bien, vámonos por acá Listo No quiero chocar con la gente Realmente Vamos a ver Está difícil entrar Bien Ahora sí Vámonos Ahí está Bien Tengo que mantenerme recto En esta parte Y vamos a ver Ahí está Estamos arrancando bien Estamos arrancando bien Y toma Perfecto Crío Toma Vean esos giros Que acabamos de dar Son muchísimos Vean No, 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 no Uy, 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 uy Regresa No, no puedo regresar Ok Me dieron esta recompensa Vamos a tomarla No sé que sea eso Sinceramente Y no sé Tal vez es para Adherirme al camino No lo sé No sé que sea eso Sinceramente Pero vamos a irnos por aquí Ahí está mi autobús escolar Así que vamos Ahí está Listo Ahora tengo que manejarlo Perfecto Bien, vamos a darle ahí Para irnos Y vámonos Ahora sí Ahí está arrancando nuestro autobús Bien, bien, bien Espera ¿Qué es esto? No, no, no Es otro nuevo camino Espera Uy, vamos, vamos, vamos No, no, no No, otra vez ¿Pero por qué se rompe tan fácil? No entiendo por qué se rompe tan fácil Eso es lo que no logro entender Y no, no, no Por favor No te salgas Bien, bien, bien Hemos logrado regresar Bien, bien, bien Vamos No me estoy saliendo Bien, no se ha roto No se ha roto No se ha roto No se ha roto Por favor, que no se rompa tanto No Y no te salgas del camino Bien No, ahora sí me salgo Pues el camión se ha roto Pero al menos yo he llegado hasta acá Así que vamos Genial Bien Eso fue muy bueno Ok Tengo un poco más de dinero No sé para que me alcance Pero Espero que sea algo mejor No sé qué podemos tener Vamos Genial, genial No nos hemos salido del camino No nos hemos salido Oh, no No, no, no Otra vez ¿Por qué se rompe? No No Todo se nos ha roto Ok, vamos a ver Vamos a ver Ahí está, ahí está Me ha agarrado de esto Me ha agarrado de esto Vamos Ahí estamos Perfecto Mira, quiero volverme a subir Vamos a subirnos Uf Ahí está ¿Será que puedo llegar? No lo sé, no lo sé Mira, con que no choque con una roca Vamos a ver Toma Ahí está No Mi autobús No, el autobús va hasta allá Hasta allá va mi autobús Vamos Tenemos que evitar eso Toma Genial Vamos a ver No No lo he logrado agarrar Vamos Que me dieron algo de dinero Genial El camión no consigo que llegue hasta el final Pero Oh, genial Uh, un kit médico No sé para qué sirva eso Pero Vamos a ver Me dice que puedo comprar algo nuevo Toma Vamos a ver Uy Esta casa Se ve mejor esta casa Quiero esta casa mejor Mira, voy a intentar irme sin manejar yo Vamos a ver Si me voy yo sin manejar Aparte nos vamos a adherir a esto Vean, ahí estamos Estamos adheridos Estamos adheridos al autobús Eso puede servir de algo Mira, alguien más se juega aquí conmigo Así que Vamos a ver No sé qué tal me vaya No voy a manejar yo No voy a hacer absolutamente nada Y vamos Ok Bueno Ok, estamos agarrados Estamos agarrados No sé Esta puede ser una gran estrategia O tal vez la peor de todas No lo sé Vamos Ok Genial, genial, genial No puede ser Bien Está sirviendo la estrategia Ok No sé qué me está pasando Pero vean Estoy dando muchísimas vueltas Y esto No, 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 no Me he hecho contra la roca Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, muy bien Genial Ah, mira Estoy agarrado al techo Estoy agarrado al techo Como si fuera una tabla de Zorb Ok Parece que nos vamos deslizando Vamos Genial Eso me sacó Uy A ver Aquí me agarré Mira, todavía sigo agarrado a algo Todavía sigo agarrado a algo Ok No sé si sea el mejor momento Para soltarme o no Porque no sé qué tal me vaya con esto Vamos Mira El autobús Ok No sé cómo Pero me está sirviendo eso No puede ser Estamos Ha funcionado el plan Creo que me va a ayudar A llegar hasta el final Al menos Ok Voy a ponerme por aquí Vamos a intentar no chocar contra nada Mira Una rampa Una rampa Una rampa Una rampa Bien Vamos rapidísimo Ok Uy, está sirviendo bastante bien No Uy, la roca Pensé que sí me iba a dar Ok, vamos a ver No ¿Contra qué me he dado? No Estoy muy cerca del final A ver No Me resetearon Mira Dicen que lo más seguro Un autobús Es hasta atrás Tal vez esta pueda ser La estrategia Perfecta Para poder llegar Hasta el límite Así que vamos a probar Ok, de alguna forma Lo que está sirviendo esto chicos De alguna forma No, 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 no No, no, no No te salgas No te salgas No te salgas No, 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 no Se salió completamente No Y no llegamos al círculo Bien Misma estrategia No, 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 no Por favor Ok Ha cambiado la resbaladilla Podrán darse cuenta de esto Esta Esto se ve increíble chicos Esta se ve increíble Vamos No puede ser Esto está lleno de cosas Vamos a ver Mira Vengo en medio Así que tal vez pueda ser una buena opción Mira Nos ha destruido Al menos el camión Mira Lo mejor es irse por en medio Ya me acabo de dar cuentos Si te vas por en medio De alguna forma loca Puedes sobrevivir Ok Vamos genial Bien, bien, bien Vamos Ahí está Ok Parece que estamos avanzando muchísimo más Parece que estoy avanzando muchísimo más Que lo que avanzábamos antes Porque me fui en medio Pueden ver que lo que primero se rompe Es adelante Y hasta atrás No Oh no Me he salido Me he salido de la rampa Vámonos 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 Uy Evitamos esto Genial Vamos a toda velocidad chicos Vamos a toda velocidad Y será que podemos llegar hasta el final Pues no con autobús Con autobús Si no llegué Pero creo que podríamos llegar hasta el final Si, si, si Vean Ahí está Listo Y con eso vamos a comprar la megacasa Vamos a comprar la megacasa Y eso va a ser increíble Bien Genial Tenemos otra win más chicos Así que vamos Y voy a comprar la casa Bien Vamos a poner la casa Y toma Ahí está Perfecto Vean Una casa He comprado una casa Y aquí hay muchos lugares para quedarnos Ok Así que vámonos Ahora sí chicos Toma Nos arrancamos en la casa Nos vamos a lanzar de una casa De una megarrampa Esto es increíble Vean No pensé que eso fuera posible A ver Toma Más dinerito Genial Tenemos algo más de dinero Así que eso puede servir Y vean En la casa no sé que tal nos vaya Y ok Se está rompiendo todo Todo Absolutamente todo Se está rompiendo dentro de la casa Pero una casa siento que es muy segura ¿No? O sea Siento que una casa Si puedes llegar Nada más Con que no nos salgamos Ok El techo se ha roto No puede ser El techo se está rompiendo chicos El techo se ha roto Ok Me falta bastante para llegar hasta abajo Pero no Vean No La casa casi ya se rompe completamente Pero oye Vamos súper protegidos en la casa Creo que es de lo mejor O sea Realmente Lo mejor para invertir tu dinero Es invertirlo todo en una casa O sea La casa sí que protege Vean Genial O sea Fue a la primera Primer intento Y esto sigue Nos ha roto Ok Vamos Bueno Hasta apenas acaba de romper esto Nos protegió bastante para llegar hasta acá abajo La verdad Vamos Genial Uy Seguimos en la silla de la casa Vean Seguimos en la silla de la casa Ok Toma Me ayudó a llegar hasta el fin Genial Genial Chicos Y claramente la casa no llegó Pero nosotros llegamos Oye Eso es buenísimo Oh vean Estos son de desafíos Me dieron este A ver Vamos a ver Que tanto hay por acá Ok Bien Ya vimos que es lo que hay Pero vean Me acaban de dar este Y vean Es un castillo Ok Ok vamos a ver El castillo Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Ah No quiero subirme Vamos Ahí está La corriente me está llevando Pero vámonos por aquí Y me he conseguido el castillo El castillo Fue como un regalo del propio juego Solamente por Completar retos No puede ser Esto se rompe todo No 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 Se ha roto Ok Bueno Al menos ha sobrevivido eso Pero No Ya no sobrevivió nada Ok Vámonos en el asiento No 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 Ahora si estoy muy Muy a la deriva Vamos 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 Ok No sé cómo pasé por el medio No No Eso me regresó Me queda poca vida Me queda poca vida Vamos Tengo que irme hasta la orilla Hasta la orilla es donde sobrevives Hasta aquí Aquí es donde sobrevives bien Y me queda solamente un golpe No puede ser Sabía Miren Alguien se ha subido con nosotros a la casa Toma Tenemos invitados de la casa Bien A ver Toma Genial Estamos haciendo Uy Alguien ya salió Alguien salió volando Ok Vamos La casa es increíble La casa si protege bastante Vamos Ok Uy Bien 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 No te salgas No te salgas No No salimos Ok Me acaban de dar esto Espérenme Está aquí Y tengo esto Ok Vamos a ver Tengo este globo No sé para qué sirva La verdad no tengo ni la menor Ah mira Ok Esto puede ser bueno A ver vamos a probar algo Vamos a darle aquí Voy a poner una casa Justo hasta el final Bien Ahora vamos a meternos en la casa Y no sé Y no sé qué es lo que vaya a pasar Bien Vamos a probar Esto puede ser bueno No sé qué es lo que haga Pero me llama la atención Así que Vamos con la mega casa Y a ver Ahí está Y a ver si salto Ah mira 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 No 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 salió como esperaba Bien Voy a lanzar el globo Así que a ver Vamos a ver Toma Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira la casa Ok Bueno la casa Espera Sigue Sigue la casa rodando Ok Bien Mira el globo Creo que sirve para planear mejor O sea te puede ayudar Ajá Te ayuda a planear un poco mejor Así que a ver Vamos Ahí está Me voy por la orilla Y es que en algún momento Bien Eso era justo lo que quería Pero no sé si del golpe Cuando caiga Voy a morirme O algo por el estilo A ver vamos a probar Oh No puede ser Sabía Ok Sirve bastante bien el globo Bien chicos Mira Me vine a la casa Pero me he quedado así Así que no sé Qué tal me vaya a ir Vamos Ok No 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 Espera Ah dentro no me hace daño Creo que no Creo que de dentro No tenemos daño alguno Ok Bien Eso fue bueno Eso fue bueno Vamos globo 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 Genial Ha servido un poco la estrategia Vamos a irnos por acá Ahí está Me quedo en esta parte Bien Oh No puede ser Bien 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 Está sirviendo la estrategia Mira tengo media vida Tengo media vida todavía Así que vamos a ver El globo sirve para planear bastante bien Así que eso puede servir mucho Y bien Genial Si 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 Ya nada más queda esto Y del golpe no creo morir Si Nada más No Ajá Si 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 Ahí está Tuvimos una fractura por ahí Pero no es nada Que nos saca daño Así que Esto hace que lleguemos Perfectamente Hasta el final Y Hemos llegado Ok El globo sirve muy bien El globo es buenísimo Ok Me dio muchas ganas Desde antes probar el helicóptero Así que vamos a comprar Un helicóptero Espera Esto no es un helicóptero Esto no es un helicóptero Me han estafado Ok Pero bueno Se ve bastante bien Vamos a darle Y me voy a poner mi globito Ok No Me han cambiado la resbaladilla No esperen 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 Mi auto Mi auto Mi auto No A ver Vamos Rápido Y ahí está Vamos a ver Ahí estamos Y por qué cambiaron esto Creo que es la misma rampa O no La verdad no estoy nada seguro De qué rampa sea esta Pero Pueden ver Que no puede ser Ok Está difícil o fácil No lo sé No lo sé Tendría que probarla Ok Bien vamos No puede ser Esto se rompe como polvorón Esto se rompe como polvorón Ok Bueno queda el puro piso Queda el puro piso Ok bien Estamos en el puro piso Pero Vean que Tenemos toda nuestra vida Al 100% Ok Eso está buenísimo Genial Vamos a ver Ahí está Uy Esto está dando muchas vueltas Estamos dando muchísimas vueltas Así que vamos Ok No chocamos absolutamente con nada Vamos Quiero caer adentro Quiero caer adentro Vamos Bien 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 Sí 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 Vamos No te salgas No te salgas Oh por poco me salgo Por poco me he salido Ok Ok vamos Segunda parte Oh este está Este está bien difícil chicos Este está súper difícil Pero vamos Toma Que podemos llegar hasta el final con ese Bien Solamente es un golpe ahí Toma Pero No puede ser Bien Genial No puede ser Hemos desbloqueado el jet Tenemos un jet privado Ya desbloqueado A ver ¿Dónde está? No sé Este es nuevo A ver Me han dado un jet privado Ok Vamos a ver Lo quiero el jet privado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Oh lo puede ser Jet privado Ok Ok Vamos a ver Este es Bien Este está Increíble Uy un jet ski Ok Pero dice Encuentra 7 tips No sé que es un tip Pero Vamos a ver Nuestro jet privado Ok Esto está buenísimo chicos Tenemos un jet privado ¿Cómo me subo? Quiero subir Quiero subir Vamos A ver Tengo que caer En las escaleritas Ah está muy difícil de entrar En de verdad Parece un parkour Para entrar No puede ser Pero ¿Por qué no puedo Entrar a mi propio jet? Quiero subirme Quiero subirme A mi jet privado Ok Ahora sí Ya he logrado entrar A mi jet privado Y vamos a ver No puede ser A ver Quiero manejar Ahí está Estamos manejando el jet Estamos manejando un jet privado Un jet privado Ok Vamos a ver Qué tal se nos da esto Ok De cualquier forma Me pongo mi globito Ahí está Y no 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 Es un desastre Es un desastre el jet Ok Bien Bueno al menos Seguimos adentro Ok No puede ser Eso se está incendiando Chicos Vamos No He salido del jet Ok Bueno yo quiero regresar No Me golpeó el jet Me golpeó mi propio jet Qué posibilidad había De que mi propio jet Me golpeara No sé cómo meter las rampitas O tal vez no se pueda La verdad no lo sé Pero Ahí estamos en nuestro jet Perfecto Eso es muy bueno Bien Vamos Ok Bueno ya se rompió Una pequeña parte Ahí está Sabemos que Esto no llega al 100% Pero esperemos llegar Un poco más adentro Vamos Ahí está Ahí está Ahí está No una casa Una casa Bien Genial No 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 Por favor regresa Por favor Es que está muy difícil Esta rampa Vamos a intentar la estrategia De antes Me voy a ir en medio del jet Tal vez eso sirve Así que vamos Mira alguien se ha metido al jet Alguien se ha metido al jet Esto es increíble Así que vamos Perfecto Ahí está Bien vámonos No el autobús me está El autobús escolar Me está peleando No A ver vamos Ok Vamos a darle por aquí Y A ver Qué ha pasado No Algo le pasó al jet No sé Se descompuso Ahí está Ahí está Se ha compuesto Se ha compuesto Bien vamos a ponerle El globito Ahí está Tenemos nuestro globito Perfecto Creo que podría servir Esta estrategia Me he ido en medio Porque ya saben que Adelante es lo que primero Se rompe Pero al parecer No sé cómo Pero el jet Por sí solo tiene esta habilidad Y bien Genial Sí 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 Vamos Vamos que lo logramos Vamos que lo logramos Toma Toma Pasamos con el jet Pasamos con el jet Es lo más difícil De verdad que es Es el más difícil De pasar No sé cómo lo logramos En serio Estoy sorprendido Ok Vamos a ver Qué más Gana 10 veces Ok Ese es Uy el yate También se ve bueno Eso se ve bastante divertido Pero Uy el jet es buenísimo Pero es muy difícil De utilizar Eso es lo único malo Que es demasiado difícil De utilizar Así que vamos a ver Ahí está Uso las escaleras Y vamos a probar Aquí está Aquí estamos bastante bien La verdad El jet me encantó Eso sí es muy difícil De utilizar el jet Ese es el único inconveniente Ah mira Si usáramos el gancho Podría ser buena idea Utilizar el gancho Sería bastante Una idea Bastante brillante Pero es que la rampa Esta es la más difícil La de arco iris Siento que era un poco más fácil Esta sí está muy mortal La verdad Pero el jet La verdad creo que en esta rampa No le va tan mal Vean La cosa es que no se salga del camino Bien muy bien Vamos tienes que regresar jet Tienes que regresar Perfecto Ok Se está rompiendo todo Bien Bueno el frente no se rompe No 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 Vamos Vamos Quiero regresar No me he salido Nueva idea chicos Vamos a ver A ver A hacer algo Vamos a ponernos aquí En el jet Me voy a quedar enganchado Solamente enganchado O sea Estamos así Yo no lo voy a manejar Pero si en algún momento Al jet le pasa algo Yo me salgo Ok bien Vamos a ver No no El jet me está matando Estoy golpeándome Yo solo contra el jet Saben Creo que no fue tan buena idea Pero Uy no puede ser Un golpe más No es que el jet es ultra mortal O sea Te das tus buenos golpes Eso es lo único de malo del jet No vean Ahí se quedó Creo que el jet si va a llegar Pero yo os voy a hacer que no va a llegar Ese es el problema Y como no Vamos a irnos de copiloto No sé que tal Se nos da siendo copiloto Así que vamos a ver No se está rompiendo Mira Ahí ya se ha roto una parte Una parte pequeña Ya se rompió Eso es lo único malo Pero Uy Que no se salga Que no se salga nuestro personaje No sé que tal Nos va de copiloto Pero Uy El globo no sé si sirve No tengo ni la menor idea De si sirva el globo Y no 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 A ver Bien 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 Genial Puedo regresar Puedo regresar Puedo regresar No me he salido Vamos Que esta vez el jet no llega Pero nosotros si que llegamos Toma Genial Otra win más Otra win más Y vamos Que tenemos yate Y la casa alta desbloqueada Ok No sé ni que sea uno Ni que sea el otro Pero los vamos a probar Porque los dos Se ven que son increíbles Bien vamos a darle ahí Y tenemos el yate Ok el yate era de lo que más quería probar Así que bien Vamos a darle aquí al yate Y en donde me puedo ir Ah mira Me puedo ir donde Ah mira El yate se puede ir uno Ok Nada más vamos a subir rápido Y ah Podemos manejar el yate Toma Chicos Oye esto Se ve bastante bien O sea imagínense Manejar un yate Esto es algo increíble Bien nos vamos a poner el globo Por si algo sale mal Dentro del trayecto Y no Se está rompiendo todo otra vez No 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 Bien se nos está rompiendo Ok toma No puede ser Se está rompiendo todo Todo se nos está rompiendo No sé que pueda llegar de aquí Algo tendrá que llegar No 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 Vamos 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 Genial Ahí está Bueno está medio roto Pero fíjate que en donde vamos nosotros Donde va el capitán Uno va muy protegido Eso sí Uno va bastante protegido aquí Bien Veo la línea final No 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 Por favor no te salgas No te salgas No te salgas Genial Sí Uy Sentí que me iba a romper todo ahí Pero Vean Ahí está Le queda poquito Muy poquito Un poquito más Ahí está Oh está medio roto Pero nosotros siento que sí podemos llegar Ok Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya casi para el final Ya casi para el gran final 400 kilómetros por hora Para el gran final Y toma Sí estamos llegando Bien Hemos llegado Hemos llegado en el yate Toma El yate es increíble El yate es mejor que el jet Un yate es mejor que un jet Eso nunca me lo hubiera imaginado Ok Bien Ahora vamos a ver Con la casa alta Esa es la otra nueva Que hemos desbloqueado Vamos a ver Esta Ah bueno Se ha cambiado la resbaladilla A ver Nueva resbaladilla No sé que nos toque Casa alta Vamos a probar Ahí está La voy a poner hasta acá Genial Vamos a ver Y me voy a ir para el segundo piso de la casa ¿Cómo me subo? Ok Aquí nos subimos Genial Y me voy a quedar Ahí En la sillita Ahora sí Vámonos Vámonos No es la primera Esta es la peor Siento que esta es la peor De todas Y vamos a ver que tal le va la casa alta Ok Nos vamos deslizando bastante bien Ahí estamos Genial 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 Vamos 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 No es que aquí uno se sale bien fácil Es lo que no me gusta de esta rampa Ok Pues parece que le ha pasado como un terremoto O algo por el estilo Pero al menos sigue completa Genial Se ha volteado Porque de la parte de donde voy yo Ya estaba muy destruida Así que Que se haya ido para el techo Creo que fue algo un poco mejor Y No puede ser Vamos Oye Nos hemos deslizado muy poco O sea Creo que las demás partes de la casa Se han deslizado un poco más que nosotros Y por favor Ahí está Sí, 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 sí No No sé Es que es la rampa No me gusta No Solamente van llegando unas cosas de la casa Pero no En la casa no pude llegar Es que Les digo Es demasiado difícil Pero bueno Al menos Genial Nos van a dar nuestra win Eso es muy bueno Y tal vez el yate puede ser la solución en este mapa No lo sé A ver Vamos a ver Uy Genial 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 Bien Esto nos ayuda Toma No puede ser Es que me choca cuando empiezo a hacer esto Porque es cuando empezamos a perder muchísima estabilidad Y no podemos como hacer prácticamente nada A ver Toma Es que aquí hay mucha cosa con la que chocarse Vean Estos árboles Nos hacen muy lentos Y aparte nos hacen muchísimo daño Y este mapa está lleno de rocas De verdad Vean Y las rocas sí nos rompen todo El yate Por su parte Es el que más nos protege Así que Eso es de bastante Pero bastante ayuda Así que bien Mira Ahí está el final Ahí está el final Bien Tomamos la rampita Perfecto Genial Creo que sí podemos llegar al final Solamente en este mapa Pero en el jet Es que con otro sería imposible Prácticamente bien Vamos a ver Genial Que difícil Que difícil Que De verdad se está haciendo Súper complicado poder irme No La roca No 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 A ver Que me dice Ah mira Me dice que puedo comprar algo nuevo Ok No puede ser El yate nunca se me había roto tanto Solamente en este mapa Es que aquí hay mucho Con lo que te vas chocando Y eso lo hace demasiado difícil Vean El yate va a llegar deshecho Ya no hay yate No Nos quedamos en la pura sillita No puede ser Vean el yate Llegó en partes No 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 Una roca Uy Estamos en el asiento No Ya no estamos en nada Ok El yate no llegó tampoco Ni el yate El yate es el objeto más pro que existe No 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 Me estoy chocando contra las cosas del yate No Bueno al menos tengo mucha vida Esto es lo que me ayuda Y lo que me protege Que tenemos mucha vida por delante Pero de verdad Que Que difícil es Este mapa es el más difícil de todos Bien Ha tocado este nuevo mapa Genial Esto si me gusta Ahora si Quiero probar la casa de dos pisos Así que vamos a irnos por aquí Nos subimos a esto Y ahora si Vámonos 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 Oh Vean Una torre está junto a mi Una torre está junto a mi Y viene acelerando Muy rápido detrás mio Así que vamos Esto puede ser bueno chicos Esto puede ser una buena señal Bien Vamos a ver Tenemos un premio Otra vez el ganchito por ahí Genial Y bueno No es que la casa si se va a destrozar Se va a destrozar Ok Bueno No que se destroza un poco más de abajo Un poco más de abajo Genial Ajá Ya está volteada para la parte de abajo Y esto puede ser muy bueno No sé Tal vez podamos llegar en la casa Estoy pensando que tal vez si podemos llegar en la casa Porque se está destrozando Pero al menos Seguimos O sea Aquí estamos Y no nos vamos Porque la casa está resistiendo Bien muy bien Genial A ver vamos Mira del lado donde yo voy No está tan destrozado O sea donde yo voy No va tan destrozado Y toma No te salgas No te salgas No te salgas No te salgas Bien 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 No se ha salido No se ha salido Vamos a ver Oh está un poco difícil Mira no sé si yo lo puedo controlar esto No tengo ni la menor idea Pero estamos llegando Pero estamos llegando Estamos llegando hasta el final Y toma Genial La casa logró llegar Llegamos en la gran casa Bien Miren ahí estamos Ok Se salió un poco el asiento Pero toma Llegamos con todo y la casa Bien Tenemos un poco más de dinero A ver ¿Qué tanto dinero tenemos? Vamos a checar Solamente Y no sé qué más nos podemos comprar Porque me dice que me alcanza para algo nuevo A ver Bien vamos a ver Este es Ajá Este se puede conducir Y esto Uh Se ven Estos se ven bastante buenos Un gato gigante No sé que sea eso No tengo ni la menor idea de que es eso Pero Mi favorito fue el yate El yate es el mejor Es que saben que El yate es increíble Porque Prácticamente el yate Es como una casa Pero una casa que se maneja De verdad O sea Creo que es lo mejor Porque de fuerza Tiene muchísima Oh No Que no me quería salir No nos hemos salido chicos Ahora tienen que hacerle Cuando te sales Te sale Bien Última rampa Última rampa Aquí no nos debemos de salir Todo está algo difícil Bien 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 Ahí estamos Ya es a la parte final Vamos No no te salgas No 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 Tan cerca Tan cerca Que estuvimos Oh El yate No No El barco si pasó Eso fue lo peor El barco si pasó ¿Qué pasa si lo ponemos al revés? No sé Esto nunca lo he hecho O sea Nos vamos al revés Eso está muy extraño ¿No? Y no sabía que se podía No sabía que podíamos ir de reversa Bien Ahí está Espera ¿Qué estamos haciendo? No sé No sé Ah mira Así me mejor lo dejo así Y así me quedo Vamos a ver Vamos a mandarlo al revés No sabía que se podía voltear Hasta ahorita me acabo de dar cuenta Que esto se puede voltear Y ok Se empieza a romper De la parte de enfrente Donde usualmente no se rompe Y vamos Bueno Con que al menos llegue Eso yo me inconformo Y vamos Genial Mira No se está saliendo Vamos muy bien De momento No se está saliendo Nuestro yate Eso es bastante Pero bastante bueno Y al menos Mira Creo que es una buena estrategia Ponerlo volteado chicos Creo que vale la pena Si lo pones al revés Si lo pones al revés Es un poco mejor Así que bien Genial Si no 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 se está saliendo Va bastante bien Ok Bien 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 Ahí estamos Muy rápido Muy rápido Muy rápido Bien genial No me ha sacado Me ha sacado Me ha sacado esto Pero Toma Genial Oh Me le ha salvado Me salvó irme Del lado volteado Ok Si lo volteamos Fue muy bueno Bien Miren Nunca probé este Este es un botecito Ahorita lo vi Dije vaya No sé que tal vaya Pero hay que probarlo Mira No perdemos nada Con probar estos barquitos Y puede que sea muy bueno Saben Porque como este Está muy fácil Mira Ok Bien Bueno Ya se ha roto Ya se rompió todo chicos Se rompió todo Se rompió todo Nada más al iniciar Ok Eso no me lo esperaba Oh No me he chocado Oh bueno Aquí hay otro chiquito Mira vamos a probarlo Tal vez Este no está tan chiquito Al menos Este no está tan chiquito Este puede que nos vaya Un poco mejor Así que Solo es cosa de probarlo Y ver si no se destroza todo De inicio Eso es lo que hay que probar Ok Bien Vamos Bueno este no se rompe tanto Como el otro Mira este ya parece un No puede ser otra vez Se ha roto todo de nuevo Se rompió todo de nuevo chicos No se nos rompió otra vez Solamente voy en una silla Vean que vamos en una silla No estoy anclado absolutamente a nada Solamente voy en una silla Y ya no voy en nada Ok Pero oye Al menos me hizo llegar hasta el final Mira Eso me consiguió más dinero Llegamos al final Ok Pues recuperamos el dinero Que gastamos en ese Bien Esa los compré Solamente porque este te pide Que tienes que desbloquear 10 Así que vamos Este Una torre Una torre chicos Vean Esto es impresionante Una torre Vamos a ver Me voy a ir por el piso De Ah no 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 hay piso de en medio No es hasta arriba Ok Bien vamos a ver Estamos en una torre Y vean Esto es increíble chicos Esto es increíble Vamos en una torre No puedo creer que vayamos En una torre Esto es lo mejor Vamos No puede ser Y vamos junto con un barco pirata Esto es demasiado increíble chicos Vamos a ver No sé que tal le vaya la torre Pero espero que le vaya bien Ok Bien Se está rompiendo No puede ser Ya nos quedamos sin torre Ya me quedé sin torre Nada más iniciando Y esto era lo que yo no quería No Yo pensé que iba a ser mejor No pensé que fuera tan malo Se rompió de una Mira Me quiero subir en el barco pirata A ver Vámonos con el chico del barco pirata Vamos a ver Ahí está A ver ¿Puedo irme abajo? Ah mira 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 Sí 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 Podemos irnos abajo Genial Vámonos en el barco pirata chicos Vámonos en el barco pirata No sé de quién sea Pero eso es increíble Vean Todos están subiendo al barco pirata Buenísimo Ok Vamos 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 Ok Bueno Oh Está bien fuerte este Vamos Ok Está llegando No se está Este no se rompe fácil Este sí aguanta Ok El barco pirata creo que es de lo mejorcito Y vean Genial Estamos llegando Mira Si llego Voy a estar sumamente feliz No Que no se salga Que no se salga No Se ha salido No me gustó realmente el bote Creo que no tiene mucho control Pero Solamente vamos a comprar Nosotros Vamos a comprar este Vamos a comprarlo Y vamos a ver Esto se Oh espera ¿Qué es eso? No puede ser ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es un barco de guerra? Es un barco de guerra Exactamente Sí 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 Y ¿Cómo lo manejo? No tengo ni la menor idea Pero Yo voy a irme aquí Vamos a arrancarlo Vamos a arrancarlo Perfecto Ah mira Se maneja desde allá arriba Ok ahorita lo vamos a probar Ahorita lo vamos a probar No sé Ese no me gustó Por eso lo quería probar Para ver si lo compraba Porque este y el otro Son los últimos que existen No existe otro más Y pueden ver que los otros Pues ya los tenemos Ya hemos conseguido todos Y vamos Ok Vean Oh genial No puede ser No 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 te salgas No te salgas No te salgas Bien bien Nos ha salido Nos ha salido Pero Uy esto va rapidísimo Y no ha perdido el control No puede ser Si Lamentablemente nos hemos salido Nos quedamos perdidos Ah listo 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 Ya aprendí como Como irme A ver Bien 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 Vamos a ver Esta bien difícil de subirse al bote Esta bien difícil de subirse Pero Vamos a ver Ahí está Y de aquí se maneja No Si 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 De aquí se maneja Bien 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 Vamos Perfecto Ahora si estoy en la parte de arriba del bote No Se rompió Esta bien chafa el bote Chicos Esta bien chafa el bote Ok No se sale bien fácil Yo no esperaba eso No esperaba eso Pero no A ver Tengo que probarlo Ahora si Ahora si Ahora si Vamos Que estamos yendo Perfecto Vamos a ver Ahí está Genial Estamos arrancando Y tenemos que llegar Espero que no se rompa Espero que no se rompa Porque Híjole Eso sería una lástima No 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 Por favor no des vueltas No está bien difícil de manejar No Vamos Otra vez Otro intento Por favor no te rompas Por favor no te rompas O no te salgas Por favor no te rompas O no te salgas Vamos 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 Genial Ok Bueno No 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 A ver Regresa 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 No sirve No No sirve Nada de esto sirve Ya me di cuenta Nada de esto sirve Lo que únicamente sirve Es el yate El yate es la solución O sea Ese es el mejor de todos Y el que realmente Puede servir Mira Y me han dado otro No sé qué Castelinho Unlocked Ok Me dieron un castillo Al parecer No sé que sea eso Pero Mira Me intenté quedar en la parte de abajo A ver si sobrevivo Porque no sé Siento que en la parte de arriba Estaba No Está imposible Esta cosa Se sale sola Esta cosa se sale sola Esta Es una porquería El bote Es el de los más caros Pero no sirve El mejor es el yate O incluso el jet El jet Si llega al menos Así que vamos a probar Esta locura No sé qué sea Mira Es el único El último que he desbloqueado No sé qué sea Pero Voy a probar Mira A ver Oh Está difícil De ponerme Ahí hay una silla Bien Vámonos 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 Tenemos una silla En el castillo Eso es bueno Al menos Nos hemos quedado Por aquí Y vean Esto No sé qué tal va Esto no tengo Ni la menor idea De cómo nos vaya a salir Pero No sé qué hubiera sido mejor Si quedarme en el piso De abajo O en otro No tengo ni la menor idea Vamos a ver Ok Bueno No puede ser No, no, no Es que si son muy grandes Se salen Todos se salen Chicos Todos se salen Pero sí chicos La verdad El video está Bueno El juego está divertidísimo Me gustó muchísimo Y lo único malo Es de que los últimos Los del último nivel O sea Los barcos Y estas cosas No son tan buenas Yo esperaba un tanque de guerra Eso hubiera estado increíble Un increíble tanque de guerra Pero sí chicos La verdad El juego está bastante divertido Nada más El único detalle No me gustó tanto Los aparatos Del último final O sea Las naves Que no salían Porque siento que eran Excesivamente malas O sea El yate Es increíblemente bueno Pero bueno chicos La verdad El juego está bastante divertido Y Vamos, vamos, vamos El mejor es el yate O sea Si quieren saber algo El yate es el mejor que existe Y la verdad Me encantó O sea Está demasiado divertido Se me ha acabado La pila de la cámara Pero bueno chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Digan su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto O sea El mejor de todos Es el yate Contra el yate Nada puede Ese es el mejor Sentí feo Porque la verdad Estos últimos O sea Estos de aquí Los que pueden ver Mira Aquí hay otras cositas Este me hubiera gustado Ajá Que dice Zooming Toad The sky Ok A ver Que haga zoom En el cielo No sé a qué se refiere A eso Pero la verdad Me hubiera encantado Poder tener Otras cosas Por ejemplo Un tanque de guerra Hubiera estado increíble O sea Cuando me dijeron Ahí del tanque de guerra Creo que hubiera sido Algo bastante bueno Y a ver Aquí que hay Ah mira Ahí está Ah mira Son pistas Oh bien Miren el chico Suscriptor la encontró Un saludo a los dos Suscriptores Que están aquí con nosotros Noé y Messi Así que vamos Y toma Genial Esto está increíble A ver Vamos a ver Esto de aquí Toma ¿Qué es eso? Es un jet de pelea Increíble A ver Vamos a ver Ahí está Toma No puede ser Tenemos un jet de pelea No sé que sea eso Pero ok Vamos a ver Genial Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Bien 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 Ahí estamos Y toma No El mapa de las palmeras Ok Bueno Está rapidísimo esta cosa Esta cosa es rapidísima No 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 Vamos a salir No vamos Rápido Regresa Regresa No Pero bueno chicos Espero les haya gustado el video El día de hoy No olviden dejar su like De los pide en los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós